Hola amigos de Mexicali, ¿Vos a venir? Estamos en el show de... ¡Hola! 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 Vamos rumbo al cajonete de cabeza del cuente Y... vamos a ver a la Carla Que diga algo... ¿Qué quieres que diga? Ash Yo digo ash Bueno, ahorita vamos por... Vamos en el orange Me llaman de saber de eso En la mesa, para nada, es lo que veo O sea, es lo que nosotros Para gente inteligente Desde ahora vamos a empezar un vlog andando por San Diego Sí, lo vamos a empezar ahora que ya mañana me regreso a Mexicali Después de un mes, hoy lo voy a empezar Después de que ya se va Es que nos vemos por todo San Diego en troles y camiones Pero hoy lo empezamos Y ya que me voy Muy bien Bueno, ya no hay nada interesante que recordar Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!